En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance crib La cara de los jovens del país Es el duro mas pegado, what the fuck is this? Si tu numero es condado, 94 4, 4, 4, 4, ya tu un, sabe un, como un, sabe un Son amor los bares, what you doing about it? Ya la dicen a los sellos para que se preparen Ok Boca en la calle pide salsa Compas, compas, comparsa Un poco tiene un poco más de la balanza Bichos novios quieren comprar mi esperanza Ja, nico, cincuenta millones les alcanza Uh, A.T.R. pido, cansta Uh, la promesa como Leo Messi en Barça El único que escuchaba rap desde la panza Bye, en la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance crib La cara de los jovens del país Es el duro mas pegado, what the fuck is this? Si tu numero es condado, 94 4, 4, 4 Mami el gozero soy yo Ya sabe quién, ya sabe quién El mundo entero me y yo Ya sabe quién, ya sabe quién 4, 4, 4, 4 en el caro soy yo Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up ¿Quién me rapero que yo? What, 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 huh, huh, huh Que ahora todos tienen fama, tienen lana Te reúno, te echo y cama Y unos besos de la mama Mmm, mmm, mmm En la cima no hace frío, no drama Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana Ok Shake em up, shake em up, shake em up Yo Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana Shake em up, shake em up, shake em up Yo saben quién, ya saben quién El mundo entero me y yo Ya sabe quién, ya saben quién Vo, 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 vo Bueno en el caro soy yo ¿Quién me� ran a pedo que yo? En la calle me conoces como el Gel Ha the Gel, the real damn script La cara de los giovas en el país Es el Derrot más pegado, what the fuck is this? Si tú no mueras al contrato, en la calle me conoces como el Gel Ha the Gel, the real damn script ¡Suscríbete al canal!